Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Bonsaístas Pucelanos. En esta ocasión vamos a hacer una sesión de sembrado un pelín peculiar ya que no sé si lo veis por aquí tenemos cuatro frutitos rojos que son los frutitos que venían con el cotoneaster el otro día y que lo que vamos a hacer es bueno aquí tenemos agüita tibia vamos a empezar por meterlos aquí adentro para ayudarle a sacar las semillas quitarlo y limpiarlo de pulpa etcétera bueno la verdad es que venía bastante abiertito porque desde ayer que lo saqué pues le ha dado tiempo a secarse un poco lo cual nos va a facilitar también el recoger las dos semillas que trae siempre estos frutitos de cotoneaster a ver si os lo puedo enseñar ahora que de hecho están aquí que están se estaban ya separando ellos solos ahí está bueno ahí se ve que tenemos una semilla aquí y otra por ahí bueno vamos a sacarlas y ahora ya lo limpiamos de pulpa aquí con él con el agüita tibia este aquí tenemos una semilla vamos a ir las dejando por ahí he decidido poner aquí papelajos de estos para tratar de mantenerlo lo mejor posible bueno en este caso en lugar de 2 han venido 3 lo cual es bastante raro una de ellas parece bastante inmadura pero bueno vamos a probar a meterla igualmente en sustrato para ver si vamos en sustrato que va a ser el musgo esfagno para ver si salen o no y bueno pues por ahí vamos a dejar esas otras dos vamos a asegurarnos de que aquí no quede ninguna no se me ha vuelto a caer parte del frutito bueno vamos con el siguiente ahí traccionando un poco pues aquí están las semillitas que bueno parece que con tanto tiempo que han estado en el árbol pues han salido ya de un buen tamaño en este caso sí solamente hay dos una y dos y vamos con la tercera metemos ahí bien en el agua aplastamos un poco con cuidadín de no cargarnos las semillas claro y aquí tenemos una y aquí tenemos otra vamos a limpiar las ahí bien bueno la idea del aguita este es eso que nos ayude a limpiar bien las semillas de la pulpa puesto que después de esto pues vamos a tener que estratificar estas semillas lo vamos a hacer de la manera que he visto en los principales manuales de siembra en los cuales he visto que el cotoneaster pues requiere de 180 a 365 días para salir o sea que tenemos tiempo más que de sobra para ver cómo cómo se decide a salir y a ver tenemos cuatro y cinco bueno cuatro aquí y cinco para allá y entonces lo que vamos a hacer ahora es lo que hacemos habitualmente con estos vasitos que tenemos vamos a ver si encuentro la puntita y si no a falta de pan buenas son tortas con un cuchillo bueno pues lo habitual cogemos por aquí abajo y le hacemos varios agujeritos vale por ahí tenemos uno vamos a hacer unos seis agujerines que esto no se quiere abrir nos ha quedado un pedazo de boquete pero bueno mejor que sobre zona de riego esa zona de evacuación del riego a que nos quedemos cortos bueno pues aquí está hecho otro aquí vamos a hacer otro más por aquí otro bien y por aquí vamos a hacer el último perfecto bueno pues una vez que tenemos este ya con los agujeritos vamos con el segundo que es lo mismo un agujerito por ahí otro por aquí otro por aquí otro por ahí otro por ahí y uno último por aquí entre medias bueno a ver que este me parece que no lo he abierto el anterior pues ya está ya lo tenemos con sus seis agujeritos bueno no está muy uniformes pero bueno no pasa nada bueno pues hecho esto vamos a pasar a lo que es el musgo espagno vamos a aprovechar que tenemos esta agüita aquí para prepararlo antes de ponerlo ahí en el en los vasitos empapamos bien el musgo vamos a echar un poco más creo que con esto ya sí que vamos a tener suficiente para los vasitos y las semillas ahí viene empapado pues nada vamos a recoger estos que han quedado por aquí abajo y vamos a aprovecharlos también bueno no me cabe ni un poco más de de musgo lo cual es buena señal de que tengo una buena cantidad bueno pues cogemos el primer vasito echamos por ahí adentro aunque esté empapado la verdad es que no pasa absolutamente nada vamos a coger un poquitín de esto y vamos a dejarlos así a una media altura bueno y ahora cogemos las semillitas y vamos a poner una por aquí vamos lo más separadas unas de otras a ver si se quiere soltar ahora ni la veo pero bueno por ahí andaba otra por ahí otra por aquí y otra por ahí y nada pues tapamos solamente superficialmente con un poquito más de musgo lo justo de eso para taparlo un poquitín porque no le hace falta tampoco que esté muy tapado y tapamos vamos con el otro que aquí vamos a meter cinco semillitas igual sí que me va a hacer falta un poquito más de musgo no mucho más pero sí un poco cogemos ahí y empapamos otro poco bueno pues una vez hecho esto cogemos un poquitín más de musgo le echamos por ahí y por ahí para que quede más o menos establecido bueno pues nada igual que antes vamos a echar las semillitas lo más espaciadas posibles ya va ahí una por ahí va otra por ahí otra otra más y esta por aquí por este bordecito vale y nada pues con lo que nos queda aquí de musgo aprovechamos para ir tapando poco a poco hasta tener todas las semillitas bastante bien tapadas solamente de manera un poco superficial bueno pues ponemos el taponcito esto está echando agua ya por abajo como estaba previsto por los agujerines y nada lo que vamos a hacer ahora pues vamos a llevarlos a la zona donde van a permanecer durante los próximos bueno lo que dice la guía es de 3 a 5 meses a unos 21 grados entonces pues de momento teniendo en cuenta que la temperatura más o menos sería de los 21 grados más o menos exigidos tanto aquí como en la parte de fuera lo vamos a poner en una zona donde no le dé el sol pero que sí que tenga bastante iluminación así pues vamos a llevárnoslo aquí a la galería que tenemos aquí al lado y a ver lo vamos a poner por aquí vamos a poner uno por ahí otro por ahí hay que tener en cuenta que la calefacción ya está apagada para evitar que pudieran sufrir cualquier clase de mal en caso de que esta se encendiese y nada pues ahí lo dejamos que como veis pues tiene una zona con mucha iluminación no le va a dar el sol directo en ningún momento y nos va a garantizar pues es una una temperatura más o menos en torno a los 20 grados que es lo que requieren las semillas de cotoneaster después de estos cinco meses porque ya teniendo en cuenta que estamos bastante avanzados de primavera estamos hablando de que a ver junio, julio, agosto, septiembre en octubre más o menos la meteríamos en nevera para simular ya el invierno durante tres meses pero de momento pues lo que vamos a hacer es una doble estratificación que asegura mejores rendimientos de las semillas de cotoneaster que si solamente hiciéramos la estratificación en frío no obstante es relativamente complicado de hacer germinar estas semillas de hecho tienen un índice de germinación del 60% y bueno eso con una segunda primavera y demás que bueno vamos a intentar que mantenga eso una temperatura de en torno a unos 20 grados pero que eso que habrá que ir vigilando de vez en cuando para asegurarse de que no se pase de temperatura ni que se quede corto aquí estamos hablando de que ahora mismo estamos con unas temperaturas por ejemplo ahora mismo hay 23 grados y por la noche pues podemos estar a 9 grados entonces bueno aquí estaría resguardado con lo cual la temperatura se mantendría más o menos en torno a los 21 si vemos que la temperatura empieza a subir pues habrá que optar por meterlos dentro de dentro de casa en una zona iluminada para que se mantengan lo más estables en cuanto a temperatura se refiere o bien habría que meterlos en una zona más sombreada o donde reciban menor cantidad de tiempo de insolación el crecimiento como os decía es irregular y requiere bastante luminosidad durante todo el periodo de germinación así pues esperamos que salgan unas cuantas pero bueno vamos a ver porque esto es algo bastante teórico y no sé cómo se darán en estas latitudes aunque en teoría los cotoneaster se dan bastante bien bueno pues sin más daros las gracias por ver un nuevo vídeo de Bolsaístas Pucelanos no os olvidéis de darle al like de darle al me gusta vaya de suscribiros al canal si es que no lo habéis hecho todavía de compartir vuestras opiniones a través de la sección de comentarios y sin más pues nada os esperamos en el próximo vídeo muchas gracias por verlo por verlos y hasta la próxima